Hola, saludos a todos. Desde que comenzó esta crisis en el año 2008, esta crisis prefabricada y diseñada por la élite, por los amos del mundo, la gran mayoría de la población ha comenzado a despertar de un largo sueño donde en general no se culpaba a nadie de los males del mundo. Ahora mismo, gran parte de la población, la amplia mayoría de la población, culpa a los políticos de toda esta situación. Entre este amplio margen de la población hay otros que miran un poco más arriba y ven que detrás de los políticos están estos organismos internacionales como son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas organizaciones que a través de la economía manejan todos estos temas. Otro grupo de población ve un poco más arriba y comprueba que por encima de estas organizaciones dedicadas sobre todo a gestionar la economía aparecen grandes firmas multinacionales que ejercen de lobbies y que controlan todo el tema. Otros se atreven ya a mencionar ampliamente por encima de las multinacionales y de estas organizaciones pues a apellidos, a nombres, a familias como los Rockefeller o como los Rothschild, como los Walbur, los Goldman Sachs y todas estas 10 o 15 familias pues que muchos ven como los culpables y los responsables de todo y no solo eso sino los que manejan los siluos del mundo, ¿no? Pero hay mucho más que esto porque por encima de lo que la mayoría de la gente ve y sospecha pues existen otras estructuras de poder que a mi parecer son las que voy a exponer a continuación, ¿no? En toda esta estructura de poder está infiltrada o está copada por la masonería para los medios de comunicación, para los periódicos, para las televisiones la masonería no significa nada, nunca aparece, ¿no? porque son de ellos los medios de comunicación pero resulta que cuando indagamos comprobamos que la gran mayoría de políticos que llegan a altos puestos pues son perteneces a la masonería es más, hoy día no se llega a un puesto político de poder si no perteneces a la masonería, ¿no? Por otra parte, hay también una idea en culpar a la masonería de todos los males del mundo y a todos los mazones, ¿no? a los 20 millones de mazones que se calcula que hay en el mundo y no es así porque allá en el siglo XVII cuando los jesuitas crearon a los Illuminati para infiltrarse precisamente en la masonería fue en ese momento cuando crearon grados dentro de la estructura masonica que ejercieron de cortafuegos precisamente para infiltrarla y controlarla desde arriba entonces en general la mayoría de los mazones creen que están haciendo el bien o piensan que que bueno, que es una 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 las logias son para mejorar su su vida interna sus creencias y tal pero la realidad es otra porque cualquier a cualquier mazón que le convenga al poder manejarlo pues lo van lo van subiendo lo van lo van untando con con buenos puestos de trabajo con contactos y tal y y en general pues ya están controlados llega un momento en que un mazón que 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 suba desde los grados más bajos llega un momento en que si le le proponen algo superior que a lo mejor no le hace demasiada gracia pues mira la balanza de su vida y entiende que que bueno que da el paso porque pues porque porque no tiene no en general no no pierde nada y ya llega un momento en que se quedan tan tan inmersos en la mazonería que no pueden dar marcha atrás en general esto es la mazonería son 20 millones de personas todo un ejército es como una cantera pues que pero está en todas partes no la mazonería está en todas partes ellos están en los puestos clave y es a través de la mazonería como controlan a todo lo que es los grupos que mencionamos antes pero por encima de la mazonería hay otro escalón en el escalón en el escalón siguiente a la mazonería tenemos por una parte a a estos think tank el más conocido son el club Bilderberg también es muy conocido la trilateral el CFR son grupos que que trazan y manejan los intereses económicos estrategias políticas a llevar en los próximos en las próximas décadas y tal esto esto es un en este siguiente escalón al otro lado tenemos también a los servicios secretos como por ejemplo la CIA norteamericana el Mossad israelí o el MI6 británico la CIA sabemos que está controlada por los caballeros de Malta prácticamente todos los jefes de la CIA los directores generales de la CIA o como se les llame son caballeros de Malta que luego veremos en el escalón superior el Mossad es una creación de los Rothschild fueron los Rothschild fue el sionismo quien creó el Mossad y el sionismo veremos por quien está controlado y el MI6 británico pues está controlado por la corona británica y la corona británica tanto la corona británica como la City de Londres están en manos de un escalón superior que veremos de inmediato entonces tenemos que en un primer escalón está la estructura de la masonería en un segundo escalón están por una parte los servicios secretos y por otra los grupos los Tintan y en un escalón superior tenemos por un lado al movimiento sionista creado en a finales del siglo XIX y que sabemos que fue financiado empujado gestionado por la familia Rothschild aquí en este grupo pues en general están están familias y apellidos que provienen que provienen de 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 que son denominados asken nazis a los cuales se le se suman pues poderosos que bueno que tienen intereses aunque no necesariamente deben ser judíos porque en realidad no son ni judíos pues que les interesa este movimiento y se suman son familias de poder que ahora mismo el movimiento sionista sobre todo controla lo que es el sionismo estos apellidos controlan prácticamente toda la economía mundial ¿no? en este mismo escalón tenemos también a las órdenes de caballería que parecen chistes cuando los vemos con tanta parafernalia pero órdenes de caballería como los caballeros de la orden de malta que surgieron cuando la prohibición de los templarios surgieron para en parte quedarse con el poder con la gran riqueza que tenían los templarios y que hoy día son conocidos como la milicia del papa estos caballeros de malta están colocados en sitios estratégicos en claves en el mundo y pues debido a sus creencias ultracatólicas pues están dispuestos a hacer lo que fuera necesario y voy a poner un ejemplo de los tantos que hay de como estos caballeros de malta han estado en acontecimientos históricos claves como por ejemplo en el asesinato de Kennedy por decir uno cuando lo de Kennedy el director de la CIA era un tal John John Macon y en ese momento era caballero de malta ya sabemos la implicación que tuvo la siente de ese tema el FBI estaba por entonces encabezado por Edgar Hoover un caballero de malta y además era mazón de grado 33 también estuvieron implicados en aquel asesinato nombres como George de Mortis que también era caballero de malta James Angleton caballero de malta Zapruder que fue el que escondió la famosa película durante 11 años Henry Luz y otros todas estas o Lila Coca todos estos señores que estuvieron en todo el asunto del asesinato de Kennedy eran qué casualidad caballeros de malta bien en este mismo escalón junto al movimiento sionista y las órdenes de caballería tenemos a la aristocracia las casas reales europeas sobre todo esta aristocracia que parece una digamos una una organización retrógrada pues tiene bastante influencia bastante poder porque en general lo que hacen es acatar las órdenes de los superiores que ahora veremos quiénes son y también veremos de dónde provienen estas casas reales daremos un pequeño un pequeño un pequeño pozo por encima de este tercer escalón y controlando todo este todo este enorme emporio que es la base del poder mundial están la orden de los jesuitas y el vaticano decimos el vaticano porque desde 1814 la orden jesuita se hizo se apoderó del control del vaticano y es quien controla pues todo todo aquel emporio y toda la riqueza del vaticano porque casualmente la misma banca rochi es la banca la banca que controla la riqueza del vaticano esta orden de jesuitas daría mucho para hablar ya dedicaremos varios capítulos aparte a lo que son los jesuitas que por dar una pincelada se dice oficialmente que fueron creados por Ignacio de Loyola allá por 1530 y tanto pero es que detrás de Ignacio de Loyola estaban las familias más poderosas del mundo en aquel entonces que estaban situadas en lo que se conoció como la República de Venecia que ahora hablaremos en un momento estas familias pues estaban los farneses estaban los estaban también los borgia castellanos aragoneses estaban los farneses estaban los breques había muchas familias que nombraremos ahora que fueron quienes impulsaron la orden la orden de los jesuitas o sea que fue el poder económico mundial en aquel entonces quien creó una orden que no es religiosa es militar es una orden militar porque si miramos su juramento vemos que es un juramento militar y si vemos su monita secreta un documento interno que fue descubierto hace siglos y que ellos niegan pero que es evidente que es de ellos vemos como se la castan estos 20 o 30 mil jesuitas que hay ahora mismo en el mundo más los coadjuntores que también existen que sería otro tema largo de hablar porque son como agentes secretos ellos actúan como agentes secretos actúan como asesores y en todos y cada uno de los acontecimientos que ha ocurrido en el mundo al lado de los principales implicados siempre había jesuitas al lado de Napoleón al lado de George Washington al lado de mil historias siempre había jesuitas y los jesuitas decíamos que están ahora mismo controlando lo que es el Vaticano entonces tenemos toda esta base bien por encima ya el tema se complica porque hay un grupo que surgió allá por 1313 creo recordar 1313 1315 lo cierto es que fue inmediatamente después de la supresión de los caballeros templarios que se llama el Consejo de los Diez surgió en la República de Venecia y está datado por ejemplo en la en la historia de Venecia que escribió un aristócrata y político británico que es ahora mismo digamos el el texto pues de consulta más importante donde allí habla de que el Consejo de los Diez se dio a conocer allá por aquel entonces y oficialmente estuvo hasta finales del siglo XVIII pero yo sospecho que siguen estando ahí este Consejo de los Diez pues es como si hubiese ocupado el lugar que tenían estos templarios y al mismo tiempo pues surgieron los jesuitas que en realidad son la consecuencia de los templarios pero lo hablaremos en otro momento por encima de jesuitas y y estos y este supuesto Consejo de los Diez está lo que se conoce como la nobleza negra la nobleza negra se le conoce por las prácticas nada aconsejables que ejercía por aquel entonces en lo que era la República de Venecia esta nobleza negra surgió de dos corrientes por una parte surgió de los linajes papales porque sabemos que los primeros papas pues siempre provenían de las mismas familias si nosotros seguimos el rastro a los linajes papales comprobamos que vienen de las dinastías tolemaicas que vienen desde Ptolomeo si se indaga pues vemos que estos linajes fueron los que en realidad estuvieron detrás de de la creación del catolicismo cuando Constantino I los que los que estuvieron detrás del imperio romano y fueron los que crearon el catolicismo pues como una estrategia para seguir manteniendo lo que el imperio lo que es el imperio romano que yo considero que el imperio romano hoy día es el Vaticano pero eso sería un caso aparte esta era una corriente que llegó a Venecia la otra corriente vino a través de los fenicios que sabemos muy bien que que su poder radicaba en lo que era el comercio en lo que era la navegación en todo el Mediterráneo y más allá del Mediterráneo también pues acapararon enorme poder y enorme riqueza con los fenicios llegaron más grupos a Venecia que se cruzaron con lo que era la aristocracia incluso compraron títulos y entre estas dos corrientes por un lado los linajes papales provenientes de Ptolomeo y estos fenicios y los que vinieron con los fenicios que si se rastrea llegamos hasta Babilonia y de estos grupos entendemos el porqué hay parte de la aristocracia que se supone y yo me parece que es cierto que practican ciertos satanismos y ciertos rituales fueron quienes los cruzaron esta gente esta nobleza negra cuando empezó a decaer Venecia a finales del siglo XVII se trasladaron a los Países Bajos y siguieron pues con su con su manera de de enriquecerse a través de lo que era el comercio marítimo en los puertos en los puertos de de los Países Bajos y una de estas familias se trasladó luego a a Alemania que eran los Gotagobur y de Alemania pasaron a a Gran Bretaña y a partir de 1917 cambiaron su apellido por por casarse con la con los reyes británicos y son los que hoy conocemos como los Winson o sea la reina de Inglaterra esto es la nobleza negra y sería para un capítulo aparte ¿no? bien pues entonces tenemos que este poder que surgió de de Venecia nobleza negra y linaje papal son las familias que estaban detrás de la creación de la orden de los jesuitas pues que es como como el estado mayor de este poder que controla todos los escalones anteriores que acabamos de mencionar bueno por encima de de estas poderosísimas familias que podemos mencionar a los Hannover a los Habsburgo a los Oran a los Liechten a los Gelf y a otras que apenas aparecen por ninguna parte sus nombres como los Orsini los los Bricksburg los Aldobrandini los Farnese los Somaglia todas estas familias yo tengo la intuición de que obedecen a algo superior ¿no? y aquí en este escalón superior es donde yo hablo un enorme paréntesis porque yo puedo achacar o señalar a quien está aquí arriba puedo señalar a quien el cristianismo conoce como Satanás a quienes los enemigos del cristianismo señalan a Yahvé a quienes otro otro grupo señalan al Anunnaki en Lil los gnósticos señalan al Demiurgo en fin hay infinidad de de nombres para intuir quien está ahí pero sea quien sea yo considero que es un poder que no es de este mundo es un poder que que lleva controlando la humanidad por lo menos en lo que es esta esta civilización que conocemos desde hace cuatro mil cinco mil años pero sospecho que mucho más entonces creo que es quien está aquí arriba de esto incluso aquí se abre un enorme abanico que que trataremos en otro momento porque sería muy largo y sería y además nadie está en posesión de 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 la verdad y sería tema para discutir y debatir bueno en definitiva este es el esquema que quería dejarles pues que porque después de de indagar y buscar pues considero que que es así como está estructurada estructurado este gobierno oculto gobierno mundial cuyas caras visibles son apenas la masonería que que apenas ocupa prensa y televisión que controlan a estos servicios secretos y a estos clubes de poder como los Bilderberg que no son prácticamente nada y son muchos que por encima están controlados por este movimiento sionista las órdenes de caballería y la aristocracia y que el centro ahora mismo ejecutivo de toda esta trama que nos quiere llevar hacia ese nuevo orden mundial que no es nuevo sino es el mismo orden pero estamos asistiendo a un giro en el mundo en todos los sentidos y lo estamos viendo a cada momento en medio de todo esto está los principales artífices de de cómo está controlándose todo es la orden de los jesuitas y lo que es ahora mismo el Vaticano que está controlado por ellos y esta orden jesuita y Vaticano proviene está respaldada por estas dos corrientes que llegaron a Venecia que son que son la la linaje papal y fenicios y lo que vino con los fenicios que provienen de Babilonia así como el primer linaje papal son descendencia de Ptolomea pues nada más en próximos vídeos si continúo con el canal que estoy teniendo algún que otro problema pues tengo previsto ahondar en cada uno de estos escalones para aportar más datos más información y que bueno que cada uno pues saque sus propias conclusiones y sobre todo dejo datos e información pues para tirar del hilo pero lo que está claro es que políticos fondos monetarios internacional multinacionales y estas familias rock chile rockefeller no son nada comparado con lo que hay más arriba de ellos hasta pronto